bienvenido quiero presentarles el salto ángel del estado lara la conocida cascada del vino la misma se encuentra ubicada en el parque nacional dinira a los límites del municipio morán y lleva este nombre debido al hermoso color vino tinto de su agua lugar que muchos conocen en imágenes pero pocos han tenido la oportunidad de visitar esta cascada tiene una altura mayor a los 90 metros y el color rojizo de su agua se debe a la antocianina emanada de las plantas que se encuentran rodeando este monumento natural y tú alguna vez has visitado este lugar cómo fue tu experiencia déjame tu comentario